ya somos no somos viejos pero somos vintage imagínate los papás pero vean aquí estoy listo listo para lo que quieras ya sabes qué sentimientos tienes y qué pensamientos tienes de ver a un Cruz Azul tan destruido otra vez esta temporada y bueno ya supiste hoy lo de Juan Escobar por si no estuviera lloviendo con todo Juan Escobar se rompen los ligamentos y está afuera todo este torneo y seguramente parte del que viene así es que el hombre que hacía más goles ahora se suma todas las desgracias ¿por qué está pasando esto y qué piensas, qué sientes? Primero siento me da mucha tristeza porque como tú y como muchos aficionados de Cruz Azul este sentimiento y este tamaño que le tenemos a la institución es de toda la vida entonces yo vivir esta onda de este cambio no sé si para bien o para mal porque ya no sé si fue para bien o para mal pero este cambio este proceso de cambio pues parecía que iba a haber iba a haber mejoras pero me parece que que ha sido al revés o sea bien aquí yo podría decirte Javier que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeo yo creo que todo esto que está sucediendo es consecuencia de una pésima planeación de que no han no han reestructurado un equipo como lo tienen que reestructurar ellos hablan ni hablan ni hablan y que entonces estamos ajustando pero no hay una no hay por ejemplo un área de inteligencia deportiva donde donde tengan un perfil de jugador de jugador que necesita Cruz Azul o sea está en puro petardo la verdad está en puro petardo tomado o sea no es posible que nuestro goleador del equipo esté jugando en otro ya se haya ido sigue siendo el goleador del equipo o sea no es posible que llegue hasta la fecha 9 o la fecha 8 un central no es posible que se fue Jotun y que no trajamos un perfil similar a Jotun porque Jotun era un buen jugador era un jugador que te aportaba mucho más o sea yo creo que este se va Juan Reynoso que es un técnico que ya no está simplemente no hay una planeación me parece que es un equipo que no tiene planeación me parece que estos nuevos directivos se encontraron yo no sé si deciste con una mina de oro se encontraron con algo y no saben qué hacer y le dejan la responsabilidad que esta está peor le dejan la responsabilidad a un tipo que pasó por América pasó por Necaxa pasó por Querétaro no pasó absolutamente nada la peor época de la América estuvo él y así te puedo decir que se llama Jaime Ordiales que es el que formó este equipo que es el que siempre estuvo atrás y todavía es tan bondadoso nuestro fútbol que el fútbol que tenemos es de cuartos de amigos que todavía lo voy a hacer a la selección y todavía desde ahí sigue manejando el equipo entonces dices ¿qué esperamos nosotros como adicionados? ¿qué esperamos? no podemos esperar más no podemos esperar más la verdad el equipo está así por todo y y te voy a decir otra le cargan la mano a dos jugadores como parece muy injusto uno se llama El Cata y otro se llama Bata me parece muy injusto que le carguen la mano a estos dos jugadores cuando yo creo que el fútbol es de conjunto y hay muchos más responsables o sea no te puedes fijar nada más en lo que en que comete un error todos cometen errores es un conjunto es un eso se traslada lo que mal empieza mal acaba y si la cabeza está mal de ahí para abajo todo está mal